12 vehículos que iban a adquirir, 8 patrulleros y 4 furonetas, nos encontramos que a fecha de hoy ha quedado desierta la propuesta por parte de 4 empresas en las cuales ofertaban ese parque móvil. Ahora mismo estamos en unas condiciones de paupérrimas, donde no podemos llevar a cabo ningún servicio, atender servicios con la máxima eficacia que nosotros quisiéramos. Tenemos un grupo, una sección de violencia de género, donde ahora mismo no tienen vehículos camuflados para el traslado de aquellas personas víctimas. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Cádiz ha adquirido un vehículo de estos camuflados o bien particular para el traslado de los concejales.